Bueno, es una historia de vida esta, muy interesante para que ustedes conozcan. Y aparte, muy meritoria, de parte de Florencia Pajares, que así se llama nuestra entrevistada, que tiene 24 años, recién estaba mirando fotos con Mayweather, con Evander Holyfield, por ejemplo. Ella está boxeando en Estados Unidos. Lo curioso es que no se la conoce prácticamente aquí en nuestro país. Está boxeando en equipo, ahora vamos a saber un poco cómo es esta historia. Lo hace en una liga con Erika, que está muy cerca de Nueva York. Y las finales son en California. Ella está viviendo en Las Vegas, concretamente. Es del Cerro, tiene una historia de vida muy, pero muy especial. Se fue sola a Estados Unidos. Se fue sola a Estados Unidos. Estuvo a punto de dejar de boxear en un momento determinado. Y no tenía pensado llegar a Estados Unidos. Claro, porque de repente aquí trascendieron Cris Namús en su momento. Cecilia Comunales. Cecilia Comunales. Pero es muy meritorio lo que está haciendo Florencia, con una historia de vida de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio. Entonces está bueno también poderla presentar de alguna manera en sociedad, para que la gente se entere de lo que está haciendo esta uruguaya, que suele mostrar nuestra bandera. Y eso está bueno también, porque nos está representando y muy bien. ¿Cómo te va, Florencia? Cordial saludo a la distancia. Julio Ríos por acá, con todos los muchachos de La Voz del Fútbol. Hola Julio, muchas gracias por la entrevista, gracias por la oportunidad. La verdad que me sorprendieron, no lo tenía pensado. Que Dios los bendiga, muchas gracias. Bueno, igualmente para vos. A ver, vamos a contar tu historia de vida. ¿Qué hacemos? Arrancamos por el final y después seguimos por el principio. Rubio, contá lo que estás haciendo en este momento en Estados Unidos. En este momento, bueno, estoy haciendo dos cosas importantes. Una, que estoy en la Liga de Combate, TCL, que es un nuevo fundamento del boxeo. Que si bien hace un siglo atrás existió esa idea de que el deporte de boxeo también se tenía que haber sido peleado en equipo. Pero, gracias a Dios, hoy en el 2023 se pudo concretar esa idea, que es lo siguiente. Disputamos 18 rounds entre seis categorías de diferentes pesos. En estos 18 rounds se dividen en dos rondas. Los primeros 12 rounds que se hacen sin pausa. Y los últimos seis rounds son prácticamente los rounds definitorios para saber cuál es el equipo que gana. En cada ciudad tenemos el representante, el número uno, el número dos y el número tres de podio. Yo aquí en Las Vegas soy el número uno. Soy en mi categoría, que son 126 libras. En este nuevo fundamento, realmente tenés que poner 12 rounds en uno. Porque cuando te llaman tenés que estar pronto para pelear. No es que peleas, yo peleo tres, cuatro, cinco, seis rounds. No, yo solamente peleo un round. Y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad para que el equipo gane. Es un nuevo fundamento, es un poco loca la experiencia, pero agradecida de ser parte de esto. Porque es solo el comienzo, realmente. Solo el comienzo. Y el segundo campamento importante que estoy haciendo es que estoy haciendo un campamento con dos campeonas mundiales. Que van a disputar su título, una va a disputar el título la semana que viene. Va a defender su título, Nick Sugar. Y bueno, seguimos con otras campeonas también que siempre estamos acá, ¿no? Sumando experiencia, gracias a Dios. Pero no es fácil, pero tampoco es difícil. Y la idea tuya, ¿cuál es? Por ejemplo, boxear en el boxeo más tradicional, digamos, el que conocemos todos, porque te escuchaba con mucha tensión. Y realmente me impactaste porque no tenía conocimiento, sinceramente, de esta modalidad. Pero digo, ¿la idea tuya es meterte de lleno más en el boxeo tradicional, por calificarlo de alguna manera? Sí, sí. Yo realmente como es mi primera experiencia sin cabezal y realmente mi primera experiencia en el ring acá, en este país. No quise decirle que no es oportunidad. Pero es como para romper, lo tomo que es parte para sumar experiencia y para romper el hielo también. En esa área, porque realmente siento como que estoy pagando derecho de piso, como quien dice, ¿no? Y luego de esto, de que termine esta liga, que es alrededor de agosto, septiembre, sí, realmente ya voy por mi debut profesional, si Dios quiere. Ah, buenísimo. Bueno, ahora arranquemos por el comienzo. Florencia, vos sos del Cerro, concretamente. ¿Cómo arrancaste para el boxeo? Después contanos tu historia. ¿Cómo terminás en Estados Unidos? ¿Cómo desembarcás en Estados Unidos? Porque tu idea original no era precisamente ir a Estados Unidos. Contanos un poco tu historia de vida. Prácticamente, yo nací en Montevideo, vengo de la Villa del Cerro. Y realmente viví ahí en el cerro hasta mis 15 años. Después, cuando mis papás se separaron, me fui al interior del país, donde realmente prácticamente siento que me crié también porque tenía mis abuelas ahí y por año siempre iba dos o tres veces al año a Artigas. Entonces, yo siempre que la gente también me pregunta de dónde soy, digo de Artigas, yo también siento que soy de allá, de la frontera. Y cuando tenía 11 años, empecé boxeo con Marne Herrera, los ratones peleadores. Ese fue mi primer entrenador y sumamente agradecida con él. Y por algo uno empieza, ¿no? Bueno, por algo uno empieza porque yo tenía más o menos ocho o nueve años cuando les decía a mis padres que quería ser boxeo y mis padres no me dejaban. ¿En serio? ¿Con esa edad? Porque me iban a pegar. Sí, chiquitita ya era un poquito agresiva, ya ella quería pelear y mis padres no me dejaban. Y entonces, ¿qué hacía yo? Me desquitaba en la escuela. Con los varones. ¿Con los varones? Mis padres siempre, con los varones, entonces mis padres siempre, yo era un bichito raro en el sentido de que me encantaba estudiar. Mis padres jamás me tenían que decir, Flor, tenés que hacer esto, tenés tarea, era algo automático para mí. Entonces, ellos siempre me decían, tu próxima nota vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo vienen tus notas. Y así me llevaron dos años, Julio, dos años me llevaron con ese chamuyo, como decimos nosotros. Y hasta que un día me puse rebelde y no voy a hacer nada si no me dejan boxear, digo yo. Y bueno, y así fue, nunca me olvido, fue un febrero que me llevaron y realmente fue loca la experiencia porque en mi primer día me acuerdo que aprendí a acertar la cuerda. ¿No? Cosa que digo, era algo tan natural para mí que no sabía cómo, no era, no se entendía. Entonces mis padres decían, tranquilo que ya va a ser solamente una semana y ya está y se le va a pasar, se le va a pasar. Y mirá, trece años después. Qué increíble lo que es la vocación, ¿no? Lo que es el amor por algo y lo que es la vocación por algo, ¿no? Y era algo que estaba dentro de mí que obviamente no sabía cómo explicar. Tampoco es que yo era mejor que nadie, pero yo sentía que había algo especial ahí. Porque nunca nadie me presentó al boxeo y yo quería boxear sin tener noción de lo que era eso y de los riesgos que se vaba, ¿no? Porque trae muchos riesgos consigo también, así como también responsabilidades, principalmente la disciplina. Porque si no sos disciplinado, automáticamente en el ring se va a ver tu trabajo, ¿no? Pero la disciplina para mí no era un problema, no era un problema, yo lo hacía con gusto. Entonces, bueno, así fueron pasando los años, pasando los años. Gracias a Dios tuve otras experiencias como Antonio Canedo, Ramón Barrero, Julio Mora. Estuve en varios lugares porque siempre me estaba moviendo, estudiando. Yo estudiaba mucho, Julio. Hacía italiano, hacía guitarra, bailaba salsa, pero el boxeo estaba ahí siempre. Entonces, gracias a Dios también tuve oportunidad de adquirir otras técnicas y conocimientos de otros entrenadores en Montevideo y en Uruguay también. Pero donde realmente hice mi mayor parte fue en Artigas. ¿Y por qué Florencia no se te dio la oportunidad de, a ver, de trascender aquí en nuestro país? Donde no descubro nada, porque vos también las conocés. Las boxeadoras que por ahí tuvieron más notoriedad en determinados momentos fue Cris Namús. Después también Cecilia Comunales. Hoy Gabriela Bouyer, que es campeona del mundo. Katia estuvo en un momento. Katia estuvo en un momento. Claro, pero digo, ¿por qué no se te dio acá la posibilidad, digamos, de trascender aquí en Uruguay? Mira, eso también fue lo que me pregunté muchas veces y hay un sentimiento que el ser humano, que le hace mucho daño al ser humano, que es la frustración. Y realmente sentí que estaba a un paso de sentirme frustrada en Uruguay, que fue cuando me di una pausa de boxeo de un año. Pero realmente nunca entendí mucho de eso, porque siempre di todo de mí. Y sin tampoco pedir mucho cambio, solamente quería pelear. Y generalmente las oportunidades que se me daban eran en la frontera, cuando yo estaba en Artigas. Para Artigas peleé seis años. Y estuve cuando tenía quince años, estuve en la selección con Roberto Larrañada, donde aparentemente se nos iba a dar la oportunidad de ir a unos preolímpicos. Pero siempre era una burocracia con la federación. Y si estabas en la federación no podías ir a la Cubat. Y así, siempre un pero pero con ellos, ¿no? Siempre fue así. Y también de que eran muy costosos los exámenes, eran muy costosos los viajes, porque nadie te ayudaba. Siempre las cosas tenías que pagártelas vos, ¿no? Entonces, yo creo que había muchos pros y muchos contras, ¿no? Inclusive yo tenía dieciséis años cuando hice Sparren, inclusive con Namus. Estaba en YouTube cuando yo era chica. Ah, mirá. Y no hay de que ellos no me conocían. Ellos sabían quién yo era. O sea, yo estaba ahí en el medio con ellos, inclusive dándoles trabajo. Y así mismo nunca se dio, pero por algo fue. Dios sabe lo que hace, ¿no? Que tenía algo mayor. Pero sentís que no se te ofreció, no se te entregó la posibilidad aquí en Uruguay. No se te abrieron las puertas como de repente otras personas tuvieron la oportunidad. Sí, la verdad que sí. Sí, hay mucho potencial en Uruguay. Y lamentablemente muchos quedan frustrados y terminan abandonando el sueño porque tampoco tienen un empujón. No es que también necesites que te esté dando la mano a la espalda diciendo, te estás haciendo las cosas bien para seguir. Pero porque realmente si tenés voluntad seguís haciendo, ¿no? Si no se te abren las puertas te construís vos una, ¿no? Ni que hablar. Pero, sí. No, no. ¿Y cómo terminás en Estados Unidos? Por ejemplo, estaba mirando acá una foto con Mayweather. Estaba mirando una foto con Evander Holyfield. O sea, estás en las grandes ligas en este momento. Gracias a Dios, sí, estuve entrenando, estuve entrenando hace un año en el gimnasio de Floyd. Y la experiencia es increíble, la técnica es increíble, los coaches son increíbles. Inclusive él, así como se lo ve, uno tiene una cierta imagen de la farándula sobre Floyd. Pero, la verdad, el trato con él persona a persona es bastante humilde. Y la calidad de persona que tiene es asombrosa. Inclusive con Evander Holyfield también. Tuve la oportunidad de que cuando entré a la liga de combate le estaba presenciando a mis sparring. Inclusive dándome consejos de cosas a mejorar. ¡Ah, pucha! Que son experiencias que, la verdad, son cosas que no se me borran más. ¿Y qué te parece? No, son cosas que quedan para toda la vida. Porque es un grande, un grande. Pero, de repente, vos ahora lo estás naturalizando porque eso también sucede con los seres humanos. En definitiva, cuando uno conoce una figura de corte internacional. Estamos hablando de dos boxeadores de una estatura brutal, boxística, estoy diciendo, ¿no? Lo de Mayweather, olvídate. O sea, un de los grandes boxeadores de todos los tiempos. Y Evander Holyfield, bueno, campeón del mundo. Y aparte, un tipo que también trascendió muchísimo. Y vos por ahí lo estás naturalizando al tema ahora. Porque tuviste la oportunidad de estar entrenando un año en el gimnasio o con los coaches de Mayweather. Pero, o estuviste... Con su padre, con sus tíos. ¿Ah, sí? La verdad que tuvo una conexión muy cercana. Porque su padre está prácticamente todos los días en el gimnasio. Y no importa que él no sea tu entrenador. Si él te ve que estás haciendo mal, viene contigo y te dice, mirá, las cosas se hacen así. ¿Viste? Y eso también es parte de la humildad de la persona, ¿no? Claro. ¿Y cómo llegaste, digamos... A ver, primero cómo llegás a Estados Unidos y después cómo llegás a ver a un lugar que no llega a cualquier persona, ¿no? Porque de repente todo lo que no se te ofreció acá en Uruguay lo has ido conquistando, nada más ni nada menos, que en la cuna del boxeo que es precisamente Estados Unidos. Obviamente por esfuerzo propio, por constancia, por ir para adelante. Pero bueno, todo lo que se te trancó aquí en Uruguay, como que de alguna manera se ha ido abriendo en Estados Unidos, ¿no? Y increíblemente a un paso. Fue lento, pero fue muy rápido, ¿sabes? Porque para 11 años que estuve boxeando en Uruguay y menos de dos años que estoy haciendo acá y las cosas que están sucediendo, la verdad, en cuestión de oportunidades es drástica la diferencia. Es muy evidente, es muy evidente. Yo realmente en el 2020 dije, me tomé una pausa del boxeo y empecé en la musculación y volví a pelear shushitsu de nuevo. Y entonces digo, ¿sabes qué? Quiero probar MMA, digo yo. Y mi coach de shushitsu, ok, me consiguió la oportunidad de irme a Río de Janeiro, donde iba a ser mi preparación para encontrar una vacante para un prepas a UFC. Y ahí surgió una amiga de la infancia de mi mamá, que nunca perdimos contacto con ella, que ella realmente hace 25 años vive en Las Vedas. Y dice, ¿cómo está Flor? Que hace tiempo no sé de ella. Ella preguntó sobre mí. Y a mi mamá le contó, Florencia se está yendo a Río de Janeiro a hacer un campeonato porque quiere pelear nuevamente, bla, 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 bla. Y la señora dice, no, Laura, mi mamá se llama Laura, dice, no, Laura, que se venga para acá, ¿para qué va a ser en MMA? Así ella siempre hizo boxeo. Y fue cuestión así de dos semanas y bueno, me voy, mami. Disculpame, te amo mucho, te amo, ma, te amo, pa, pero es hora de volar. Y no lo pensé dos veces, simplemente me vine con una mochila y con ganas de salir adelante nomás. Y cuando llegué aquí, realmente hasta el día de 1 julio no me tomé un descanso desde el día que llegué. El día que llegué acá en Las Vegas, llegué en la tarde y fui al gimnasio de Mayweather y dije, ¿saben qué? Quiero entrenar acá, vengo de Uruguay, vengo de lejos. No tengo nada, pero tengo ganas de salir adelante. Y eso fue todo, porque fue solamente decirlo a lo que vine y de dónde vine y nunca dudaron en abrirme las puertas. Y realmente es un lugar difícil de entrar. Entonces, realmente Dios sí estaba conmigo. Pa, pero deténete ahí. Deténete ahí porque lo que estás diciendo, a mí me emociona, por ejemplo. Pero lo que estás diciendo es una enseñanza tan grande para aquellos que nos están prestando la atención en este momento, los que nos están mirando por YouTube, los que nos están escuchando por la radio. Cuando uno se propone algo, no hay nada imposible. El techo te lo pones vos mismo. Y de repente no se da hoy, no se da mañana, no se da pasado, no se da el mes que viene, no se da el año que viene, pero se va a dar en determinado momento si sos constante. Y de repente, fíjate, llegás a Las Vegas, tuve la oportunidad de estar dos veces ahí en Las Vegas, pero obviamente disfrutando y paseando, ¿no? Pero digo, llegar a un lugar y decir, hola, ¿qué tal? Yo vengo y quiero entrenar. Y sin hablar inglés. Sin hablar inglés, ahí está. Porque cuando llegué no hablaba nada y ni siquiera tenía un celular como la gente, ¿no? Y yo sé que puse el traductor en mi celular y les dije, así le escribí en mi celular, me senté así como, parecía un pollito mojado yo, nunca me olvido mi cara de pena. Digo, miren, vengo de lejos, mi nombre es así, vengo de un país, ¿qué es Uruguay? ¿Dónde está? ¿Ustedes saben dónde está Brasil? Sí, bueno, ahí cerquita de Brasil, les decía yo. Entonces, a esto vine, no tengo nada, solo puedo pagar mi mensualidad y entrenar. Ni siquiera tenía guantes, Julio, ni siquiera tenía vendas, no traje nada, solo las ganas de salir adelante, te juro. ¿Y? Y acá estamos, gracias a Dios, acá estamos, porque eso fue suficiente, ¿no? La actitud, la actitud es todo. La actitud es todo. Sin miedo al éxito. La actitud es absolutamente todo. Con actitud podés llegar a los lugares más inverosímiles. Bueno, y comenzaste a entrenar ahí. O sea, ¿y qué te dijeron? Bueno, empezás a entrenar. Sí, ya en el momento que llegué me hicieron hacer sombra para ver cómo estaba mi técnica. Y yo les fui sincero, les dije, hace un año no entreno porque me fui a la musculación, estaba decepcionado del boxeo. Y bueno, quiero empezar de cero y me costó mucho la transición de la musculación al boxeo nuevamente. Pero valió la pena, igual vale la pena cada día, ¿no? Y cuando me hicieron esa prueba me dijeron, ok, mañana a las 5 p.m. te quiero acá. A 4 y media estaba yo allá, nerviosa. Digo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿No? Porque inclusive aparecían recuerdos en el Facebook. Los coaches de ese gimnasio que yo compartía en mi face cuando tenía 14 años, 15 años, los estaba viendo allí en aquel momento. Y yo estaba dentro de aquel gimnasio donde tenía que entrenar, pero yo tenía ganas de llorar todo el tiempo porque estaba emocionada. Fue muy loca la experiencia cuando entré acá. No, no, increíble, increíble, increíble. Y bueno, ¿qué es un gimnasio para mujeres y para hombres? Sí, pero generalmente no hay mucha mujer acá. Solo que tengan realmente alguna pelea para hacer preparación o algo así, pero ese gimnasio de flow es muy difícil realmente que veas una mujer entrenando allí todos los días. Ah, sí. Y la única media loca que estaba allí era yo. La única media loca que veías todos los días a las 5 era flor allí. Y hasta hoy día la gente cuando me ve te puede decir, flor, encia, ellos me dicen flow, flow, acá flow, flow. Flow, flow es muy disciplinada, flow, flow, no hay con qué darle. Y es algo que me destaca mucho, la disciplina. Y bueno, fíjate, tenés constancia, tenés disciplina, sabés a qué le apuntás en la vida y tenés buena parte del camino recorrido, porque tenés tal vez de los principales atributos que en cualquier ámbito de la vida una persona que quiere llegar debe tener. Y contame, ¿cómo se da esta historia, por ejemplo, con esta foto que te vi con Evander Holyfield? Evander Holyfield, él hace parte como de la cara de Combat League, ¿no? Cuando se lanzó la propuesta que fue en septiembre del año pasado sobre Combat League. Se usó mucho la imagen de él para representar este nuevo concepto, ¿no? Y probablemente lo pueda volver a ver en las finales. Yo sueño con poder ver a Tyson en las finales, ¿no? Sueño. Es algo que como que me queda pendiente, ¿no? Vos sabés me encantaría verlo, a mí también me encantaría. Ni que hablar vos que sos boxeadora, pero vos sabés que Tyson es un tipo que me encantaría verlo. Sí, no sé explicarte el sentimiento que tengo, yo sé que eso va a pasar algún día. Pero Holyfield, la humildad del hombre es increíble, Julio, es increíble la humildad del hombre. ¿Y la oreja la sigue teniendo bien, porque le quedó parte de una oreja? No, no, la tiene quebrada porque fue lo primero que miré, la tiene quebrada. ¿En serio? La tiene quebrada, sí, la tiene quebrada. Claro, por la famosa mordida que la gente recordará de Tyson contra Evanderjón. Histórica, mordida. Histórica, mordida. Yo estaba mirando esa pelea. Sí, sí, todo el mundo. Todo el mundo estaba mirando esa pelea, ¿no? Que al principio no sabíamos bien qué era lo que había pasado y después inmediatamente... Claro, cuando empiezo a chorear. Porque ni siquiera se le vio a Tyson en la boca. Claro, digo, de repente, vuelvo a reiterártelo, ¿no? Vos lo normalizás al tema, pero, epa, fíjate que de irte del paisito y de repente encontrarte con Evander Holyfield. Mayweather. Estás hablando de lo que decía anteriormente, la Liga Mayor, ¿no? Es como conocer a Mohamed en su momento. Exactamente, y es como conocer, qué sé yo, a Cristiano Ronaldo para los futboleros, Messi. Sí, 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 o Maradona con vida, digamos. Exactamente. Inclusive, cuando hay veces que cuando hacemos... En el gimnasio que estoy entrenando ahora, generalmente hacemos sparring a veces en diferentes lugares, ¿no? Y en uno de esos lugares, por ejemplo, es Top Rank. Y ahí en Top Rank hay mucha burocracia en la cuestión de sacar fotos y demás. No se puede, es muy privado, ¿no? Pero ahí en este gimnasio también ya me ha tocado encontrarme con Cambosos, con Devin Hany, con otros peleadores también, Emiliano Vargas. Varios que también, inclusive, están en el Salón de la Fama. Roy Jones también. Pero a veces está mucho esa burocracia, no se saca fotos, no se saca videos, ¿viste? Por la ética del lugar en sí. Pero me ha tocado cruzarme con personas que las miraba en la tele cuando era niña. Qué increíble. ¿Y cómo llegaste, digamos, a esto que explicabas anteriormente, a esta nueva forma de boxeo, a este combate? Eso pasó porque cuando estaba entrenando en el gimnasio de Floyd, me hicieron hacer sparring con una campeona mundial que en ese entonces recién había ganado el título, Jamie Mitchell, 118 libras. Y yo apenas, creo, tenía unos 4 o 5 meses acá y le di una paliza. Y ahí dijeron ellos, ¿pero cómo? ¿Quién es esta? ¿Qué se piensa que es? Y dice, no, no, ¿podés ir tal día, tal hora, tal lugar? Y yo, sí, claro. No hay problema, ¿viste? La actitud siempre, aunque esté hecha bolsa, yo allí estoy, ¿viste? Y ahí resulta que esa oportunidad era para este Combat League que se iba a dar este año. Pero todo eso pasó el año pasado, después de que hice sparring con esta chica que hicimos 3 rounds y fue más que suficiente como para probarme. Y todas esas cosas se dieron cuando pisé el gimnasio de Mayweather, que esas personas que estaban ahí en la crema, como quien dice, más en la elite del boxeo, estaban mirando. Nunca sabes quién está mirando en esos lugares, ¿no? Tal cual. Entonces es importante también dar tu 100% y una buena performance. Y aparte está bueno en la vida romper con el tabú de... A ver, ¿cuántas personas pueden agarrar y decir, me tomo un avión y me voy a Las Vegas, más allá de que vos tenías una amiga de tu mamá, pero me voy a Las Vegas y me voy al gimnasio de Floyd Mayweather, con un teléfono, con un traductor, sin saber hablar inglés, sin guantes, sin ventas, sin nada. Bueno, pero hiciste algo que no lo hace el resto. Entonces ahí está la diferencia. ¿Me explico? Verdad, verdad. Es bien sencillo el tema. O sea, lo que vos hiciste, el resto no lo hace. Entonces, digo, está claro que ahí ya marcaste una diferencia. Después depende de las condiciones que vos tengas. Y en este momento, ¿qué boxeas? ¿Toda la semana? ¿Boxeas cada mes? ¿Cómo es un poco la historia? Mira, en tres horas yo ya me voy, viajamos de nuevo a Connecticut. Para pelear, peleamos el viernes contra BC Destroyers. Y la próxima semana volvemos a pelear contra California. Sí, peleamos todas las semanas, todos los jueves y todos los viernes. Depende del día que nos toque. Pero eso viene hace ocho semanas consecutivas, sin parar. Y siempre manteniéndonos en el peso. No podemos salir del peso, porque cuando estás en el peso no peleás tampoco, viste. Es bien estricta la comisión. Y es todo avalado por la comisión atlética. Perdón que te lo pregunte, ¿no? Si no querés no me lo contestás, pero digo, obviamente es pago eso, ¿no? Sí, sí, la liga de combate, sí. Correcto. Es paga, sí. Bueno, ya ahí tenés... Y te pagan según tu posesión. Viste, hay puesto número uno, puesto número dos y número tres. Yo soy la representante número uno de la categoría femenina acá en la ciudad de Las Vegas. ¡Ah, pucha! O sea que te ha ido muy bien. Sí. No, mirá que no soy changa, Julio. No soy changa. Mirá que yo no se la hago fácil a nadie, te juro. Sea lo que vine. Hijo 57 kilos. Sea lo que vine. ¿Qué? Sí, 57 kilos. 57 kilos. ¡Epa! Así me gusta. Así me gusta. Arriba Uruguay, así. Te cuento que cuando llegué acá, yo llegué con 75 kilos. ¿75? 75 kilos. Y no era de gorda, era músculo por todos lados. Era músculo. Y esa transición me costó, me costó, me costó la dieta, me costó las corridas, 8 kilómetros por día. No fue fácil. Pero, y ahora seguimos bajando, gracias a Dios. Pienso bajar a la 118. Ajá. Y ahí empezar a competir ya, empezar a competir en el boxeo, digamos, tradicional. A buscar mi título. A buscar tu título. ¿Querés ser campeona del mundo? A buscar mi título. A buscar mi título. Quiero levantar mi bandera. Me duele también que la gente no sepa de dónde soy, dónde está mi país, qué hace mi país. Mi país es uno de los mayores productores de carne, la gente no sabe. En Uruguay también hay mucha gente que tiene mucho talento en el boxeo, en las artes marciales, y esas cosas no son valoradas. Y eso duele. Porque muchos se frustran. ¿Cuántos abandonan sus sueños, Julio? ¿Cuántas personas no abandonan? Sin duda. Porque no hay una oportunidad. No hay una oportunidad más. Yo no, soy una persona, realmente no tengo miedo al éxito y al probar las cosas, ¿no? Porque realmente me podría haber ido muy mal, ¿no? Pero le digo, lo tengo que hacer más, le digo. Lo tengo que hacer, es lo que yo quiero. Yo quiero pelear, yo nací para pelear. ¡Qué bárbaro! Y ahí fue. ¿Y terminaste casándote ahí en Estados Unidos? Sí, gracias a Dios. Sí, en febrero nos casamos. ¿Qué conociste? ¿Un mexicano es, no? ¿Tu esposo? Mexicano-americano, sí. Mexicano-americano. Pero digo, a ver, ¿cuánto tiempo hace que estás en Estados Unidos? Dos años. Dos años, bueno, eso es bastante rápida para los mandados, ¿no? Digo, te quiero decir, yo para boxear, para conseguir novio, para casarte, para todo. Te tocó en esto. Pero igual, qué bendición, porque tampoco es que es un negocio y terminó, porque eso es algo para toda la vida, ¿no? Es un ritual que se tiene que respetar ante Dios y ante la ley, ¿no? Y gracias a Dios fue la oportunidad de haber poderlo hecho joven. Y no a mis 40 años, qué sé yo. Claro. Claro. Así que ya estás casada. ¿Cuánto tiempo hace que estás casada? Muy importante. Nos casamos en febrero. En febrero. Miraos, ¿y tu esposo también está vinculado al boxeo? No, él me apoya en todo, él está siempre conmigo, todo el tiempo, tanto como coach mental también, en todos los sentidos, pero no, él no boxea, ¿no? Bueno, y ahí en Las Vegas, ¿te das alguna vuelta por los casinos y eso, o poco? Mira, no estoy mucho en eso, pero he visitado lugares, sí, para sacar fotos y demás, y es increíble acá, Julio, es increíble. Es muy aleatorio, es muy, muy, muy aleatorio. Encontrás lo que quieras, cosas que ni siquiera decís, ¿cómo puede existir algo así acá y 24 horas, no? Acá no se duerme. No, no, ¿quiere que te diga algo? Mira, bueno, hay una frase que dice, lo que pasa en Las Vegas, quedan Las Vegas, ¿no? Sí, eso es verdad. Bueno, yo te voy a decir algo. Es bien. La segunda vez que fui, la primera vez que fui me encantó, lo disfruté tremendamente, que fue allá por el año 2007, esa fue la primera vez. La otra hace tres años atrás. Ya esta segunda vez, hace tres años atrás, no banqué el ritmo, no banqué ir a la piscina a la una de la tarde y que la música esté pumba y pumba y pumba y pumba y pumba y todos los guachos tomando, 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 tomando. Digo, no, no, ya se me pasó la, se me pasó el tiempo para este tipo de cosas. No, no, ya está, ya está, te lo digo sinceramente, ya está. Y eso que tengo gente conocida en Las Vegas, este, conozco, bueno, conocí a la trapecista del Cirque du Soleil, conozco los trapecistas del Cirque du Soleil, el catcher, conozco todos ellos que viven ahí en Las Vegas, en las afueras. Bueno, he estado en la casa, me llevaron a conocer toda la parte interna, digamos, del Cirque du Soleil, conocer los artistas, los trapecistas, los malabaristas, los contorsionistas. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Y este, pero no, no, ya está, ya te lo digo sinceramente. La producción que hay en ese tipo de cosas es increíble. Y bueno, estás en Estados Unidos. Porque he ido a espectáculos así, la producción es increíble. Impresionante, impresionante, realmente. Y no te agobia un poco vivir en Las Vegas? Digo, no, vos tenés 24 años, o sea, sos muy joven todavía. ¿Sabés qué? No, igual yo siento que Las Vegas también no es para siempre, para mí. Lo que pasa es que hablando de boxeo estoy en el mejor lugar. Y eso es lo que vine, ¿viste? Pero en el momento ya de alejarme de boxeo realmente y concentrarme en mi familia, sí, pretendo irme de acá. Porque no es fácil vivir en la ciudad del pecado, no es fácil. Además cuando querés ser disciplinada y combinar en línea recta, no es fácil. Tal cual, totalmente. No tenés hermanos, ¿no? Tengo un hermano, sí, tengo un hermano, 14 años, Mateo, un beso grande a Mateo, que está escuchando. Bueno, mira querido, ¿y tu mamá? ¿Mantenés contacto asiduamente con ella? Sí, mi mamá también, un beso grande más, Laura. Mi mamá sí, todos los días, realmente es todos los días. Tengo una relación increíble con mi madre, ¿no? Una relación increíble. Y como estoy, como no estoy, como están, siempre tengo contacto con mi familia, con mi papá, con mis papás, porque tengo dos padres. Siempre, siempre. Y un beso grande, un beso grande a Patricia y a Ignacio, sin palabras con ellos. Muchas, muchas gracias por todo. Sí, me han hablado muy bien de tu mamá, la verdad, me han hablado que es una persona muy trabajadora, una excelente persona. Y bueno, tu historia de vida la queríamos, de alguna manera, dar a conocer, porque fíjate, en dos años todo lo que has logrado. O sea, dos años es muy poco tiempo, el tiempo pasa volando. Dos años es una cosa que es nada, prácticamente. Y sin embargo, has transitado ya un camino bastante largo, incluso a nivel personal, también te has casado. Estás ya encaminada dentro de lo que vos querés, estás en la cuna del boxeo mundial. La pucha, has logrado muchas cosas, realmente, Florencia. La verdad que es un placer. El día que seas campeona del mundo, a ver si nos da bola, porque después te he llamado por teléfono, no tenés más este teléfono. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Miro, después miro, miro a través, miro la foto a través de, no sé, de, yo qué sé, de las redes sociales. Vos, viste que la uruguaya esta que salió campeona del mundo. Es aquella que hablamos aquella tarde. Florencia Pajares, campeona del mundo. Vos, tenemos una campeona del mundo. Viste que después si sos campeona del mundo, se suben todo el carro, ¿no? Eso está clarísimo. Todo lo que nos parecían. Yo confiaba en vos. Yo confiaba en vos después de ahí. Claro, ahí está. Yo, 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 la verdad, sinceramente siempre te vi pasta. Sabía que ibas a llegar. Bueno, y después llamamos nosotros humildemente. Oh, Alberto, llámame a Florencia. Hacemos una nota. Julio, no me atiende. ¿No te atiende? No sé qué pasa, cambió de teléfono. Me bloqueó, dice. Me bloqueó, ahí está. Me clavó el viste y no me dio bolilla. La busco bolilla que no me contesta. Bueno, esperemos, te aclaro una cosa. Esperemos que sea campeona del mundo, te lo digo así claramente. Va a pasar, si Dios quiere, va a pasar. Menos de campeona del mundo, menos de campeona del mundo, nada. Nada. Pero se falta menos si Dios quiere, Julio, ¿sabés? A veces falta menos, porque ahora está mi primera experiencia como profesional. Ya voy haciendo nueve peleas ahí. Y ahora, si Dios quiere, octubre, noviembre, podemos entrar en el debut profesional. Y ya te digo, no la van a tener fácil conmigo. No, lo tengo claro. No la van a tener. Te hemos visto acá, y la verdad que estás, estás heavy. Estás heavy y se te nota claramente que, o sea, que te gusta mucho, que te gusta de alma y aparte de que sos de ir para adelante zarpado. La convicción que tiene, Julio. Sí, eso es fundamental. La fuerza mental, la verdad que vos la escuchás hablar y decís, esta persona va a llegar. Va a llegar. Y si no llega, va a andar ahí cerca, pero lo va a intentar hasta lo último. Hasta lo último, totalmente. Yo no la quisiera tener arriba del ritmo. No, no, dejate. Escuchame, con los fenómenos que ha estado, si no pende. Olvídate, olvídate. Es que no hay plan B, ¿no? Es solo plan A, no hay plan B. Brillante. Me encanta que así sea, y quiero que sepas que por lo menos este equipo periodístico te va a seguir desde muy cerca, a partir de ahora. ¿Por dónde te puede seguir la gente? ¿Por dónde puede mirar, por ejemplo, todo lo que haces, las fotos, todo lo que decíamos nosotros? Muchas gracias. Me pueden encontrar en Instagram, Florencia Pajares, Flopajares, Florencia Belén. De cualquier manera me pueden buscar, pueden buscar en el hashtag, en Instagram, la matona, ahí voy a estar. En YouTube, en Facebook, también estoy con ese nombre. Y voy a estar compartiendo el link para la pelea del viernes, que el viernes vamos a pelear contra Adicine. Y allá voy a estar haciendo mi performance, dando un poquito de mí el viernes, representando a mi bandera. Notable. Yo te voy a ver. Así que, por supuesto, claro, ni qué hablar. Bueno, Flor, la verdad que ha sido un gustazo conocerte, charlar contigo, tener este primer contacto, ser portavoces un poco para la gente de lo que estás haciendo en Estados Unidos, de toda esa fuerza impresionante que contagia. Sos realmente un ejemplo de esfuerzo, de sacrificio, de convicción, de querer, de todo ese tipo de cosas tan necesarias como mencionaba anteriormente en la vida para lograr los sueños. Así que no tengo ningún tipo de dudas que vas a terminar logrando tu sueño, pero ningún tipo de duda tengo. Así, mirá como te lo digo, ningún tipo de duda tengo. Porque después de escucharte y después de conocer tu historia de vida, no hay otra cosa que, si Dios quiere, te esté esperando que el campeonato del mundo. Y eso va a llegar, va a llegar cuando tenga que llegar, en el momento que tenga que llegar, pero no tengo dudas que así va a ser. Así que la verdad que ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias por el momento, por la oportunidad. Un saludo a todos y gracias a la gente que está acompañando acá la voz del fútbol también. Y otra vez mi agradecimiento entero a Patricia y a Nacho. Un saludo enorme. Y bueno, muchas gracias por todo, Julio. Muchas gracias, de verdad. No, al contrario, no hay nada que agradecer. Los agradecidos somos nosotros y te mandamos toda la buena energía, te reitero. El Nacho es un fenómeno, el Nacho Sobaya. Estaba referiendo al Nacho, ¿no? Nacho Sobaya. Sí, al Nacho, sí. Nacho fue médico de la selección juvenil. Sí, claro. Correcto. Muchos años. Fuimos un día, nunca pasé un papelón tan grande como con el Nacho Sobaya. Un fenómeno de tipo, ¿no? Un tipo muy querible que aparte no se escucha. Trabaja con mi hija. Bueno, trabaja con mi hija. Mi hija tiene excelente referencia. Bueno, notable, gran tipo. Entonces vamos a la iglesia un domingo. Ajá. Estábamos en Valencia, campeonato de la Alcudia. Ya. Y vamos, voy a la iglesia con el Nacho Sobaya. Terrible experiencia. Se conocía todos los rezos y aparte lo hacía en voz bien alta. Entonces yo movía la boca para no... Era metríloco. Tener un tipo acostado tuyo que conoce absolutamente todos los rezos. Me explico. Y aparte lo hacía con voz bien alta. Y yo, es espantoso. Me estás dejando pegado, Nacho. Pero yo, Nacho, nunca más piso una iglesia contigo. Olvidate. Un tipo barro. La verdad que sinceramente, él me habló mucho de vos. Y bueno, la verdad que tuvo la gentileza de hacer el nexo. Así que bueno, sabés que te quiere mucho, que también te quiere mucho a tu mamá. Me ha hablado muy bien de ella. Así que nada, Florencia, mandarte un beso grande. Y desearte todo lo mejor de cara al futuro. Ya, si os quiere, nos comunicaremos más adelante. Vamos arriba. Un saludo a mi país, ahí a mi ciudad. Un saludo a todos y muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Bueno, ahí está, Florencia Pajares.